Vamos a ver, seguimos con recomendaciones de lo que no hay que hacer cuando uno hace la llave de oro de Mefón. Me dice un alumno, me va todo mal, tengo esto mal, otro mal, lo demás mal, todo mal, no sé qué, y yo hago todos mis decretos, yo me levanto más temprano para hacer decretos, para hacer mis oraciones, para hacer mi llama violeta, y hacer mis cosas. Y me sigue yendo todo mal, y ya no sé qué hacer. Vamos a ver, tú no dejas en manos de Dios, dejas en manos de Dios, ¿qué es lo que hay que hacer? Olvidarse, no quejarse, no estar amargado. Mira, si tú estás amargado, tú no dejas en manos de Dios, tú no dejas en manos de Dios, tú estás feliz, estás tranquilo. Y además, os voy a decir una cosa, cada uno tiene sus situaciones, tú tienes tu situación, ¿qué te pasa? Esto, 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 que son problemas. ¿Vale? Y ahora, ¿qué ganas con estar comentándolos, pensando en ello? ¿Qué es lo que ganas? Lo alimentas, los pones gorditos, y se convierten en mega problemas, ¿no? O problemas que no te dejan dormir, o no te dejan vivir. Y si tú lo dejas en manos de Dios, ¿por qué estás agobiado? Porque no te lo crees ni de WhatsApp, no te lo crees. Y entonces, lo quitas de manos de Dios, ¿y qué pasa cuando lo quitas de manos de Dios? Porque te va mal. ¿Qué hay que hacer en esos casos? Volverlo a poner en manos de Dios, que Dios nunca se rinde. A él no le importa que tú lo abandones, y mientras tú vuelves a poner, bueno, a él no le importa. Eso no tiene que ver con Dios. Mira, dice el maestro Hilarión, hoy estaba yo leyendo del maestro Hilarión, y dice que... ¿cómo era? Que la humanidad nunca se va a resolver sus problemas hasta que no se arrodille ante Dios. Que la única forma, no, la única forma de que la humanidad resuelva sus problemas es arrodillándose ante Dios. Esas son las palabras. ¿Qué significa eso? Deja en manos de Dios, si es que es lo mismo. Es la única forma. ¿Y qué es lo que pasa? O sea, que viene y te empiezan a poner pegas por otro lado. Empieza esto y lo otro, y te va sumando cosas. ¿Para qué? Para obligarte a que esté dejando la mano de Dios. ¿Y qué hace uno cuando lo deja en manos de Dios? Se pone a pensar en Dios. El otro día, con una situación que yo tenía, que caí, igual que cae todo el mundo, me entró el miedo, caí, me recupero enseguida, y ¿qué hago? Pongo mi atención en mi alma. Y resulta que estaba en el espejo, peinándome, cuando estaba haciendo eso, y vi que sonreí, no me di ni cuenta. Fue automático. El momento en que pones la atención en tu alma, como que, ¡buah!, se te quita la preocupación y estás feliz. Y cuando yo me vi sonriendo, yo ahí solo, digo, ¡anda! No sabía que me pasaba eso, ni me di de cuenta nunca. Tú sabes, peinándome, dándome un poquito con el peinero, vamos a presumir. Sí, ahí, haciéndome los rizos y esas cosas. Bueno. Vale. Que tú hagas decreto, perfecto, muy bien, pero eso no es dejárselo en manos de Dios, señores. Que dejarlo en manos de Dios es no hacer nada. Y no, bueno, vamos a ver, no hacer nada. Si tú dices, ¡ay, tengo este trabajo que no me gusta! Y deja en manos de Dios que el trabajo, para que Dios te busque otro, lo que sea. Vale. Tú tienes que seguir yendo a tu trabajo, no vas a dejar de ir al trabajo. Tú sigues haciendo las cosas igual que siempre. Pero más nada. Y a ver qué pasa. Y te quedas ahí a observar. ¿Vale? Y ya está. Ahora, no, empecé ahora con las personas, manipula personas, todo eso. Ay, bueno, pues yo... Uy, mi novio no me quiere... ¿Mi marido no me quiere comprar un chal en la playa? Ah, pues lo dejo en manos de Dios. Pero yo no le hablo. No. Vamos a ver, tu marido no tiene que comprarte nada. Es Dios el que compra. Vamos a empezar por ahí. Ni siquiera tú no tienes que comprarte nada. Y te lo tienes que comprar, Dios te da el dinero. Ay, pero es que no te lo crees. Dice, no, es que después llegue al final de mes y no tengo el dinero. Pues yo no te lo crees. Si tú ya estás diciendo eso, tú no tienes manos de Dios. Y ya puedes hacer todos los decretos y todas las cosas. El final de esto, todos, en verdad, venimos a esta encarnación solo para eso. Para que sea Dios el que gobierne sus vehículos inferiores. No sea el yo personal. Rubén dice que Connie Mende, que solo usaba la llave de oro de Befort. No hace más nada, solo usaba eso. Sí, con eso no hace falta más nada. También. ¿Y cómo sabes que... El micrófono, micrófono. ¿Y cómo sabes si Dios te está poniendo las herramientas delante para que tú... Cuando tú cuentas el chiste este del avión, el helicóptero del tío que se estaba ahogando. Sí, sí, sí. ¿Tú cómo sabes que eso que te está poniendo por delante es lo que tienes que hacer? Muy bien. Perfecta pregunta. ¿Vale? Nunca lo sabes. Que la respuesta no es tan guay. Ya, nunca sabes. Tú sospechas, vale, pruebas, ves que no, reculas y vuelves a dejarlo por las manos de Dios. Porque si no es... Porque yo personal te voy a decir siempre que eso es. Que tiene que ser mejor de lo que tienes. Claro, pero espérate, espérate, espérate. Yo voy a contar mi experiencia, pero no tengo otra. Yo cojo y yo necesito un óptico para la óptica. ¿Vale? Y yo le dejo mano a Dios. Y resulta que no había porque en Cádiz hay muy pocos ópticos optometristas. Todos están trabajando y es muy raro encontrarte uno. Pero bueno, como Dios sabe. Y ahora el colegio de ópticos diciéndome que yo... ¿Dónde está el que te falta? Y yo, no sé, Dios sabrá. Yo no hice nada. No hice nada, nada de nada. No hacía nada. Pero nada de nada. Y así pasó una semana, y otra semana, y otra semana, y el otro detrás mía. Vale. Pues de repente... No sé por qué me da la pica de poner un anuncio en la Junta de Andalucía, en el paro. Que no es un sitio para buscar óptico porque ahí no hay. Ninguna punta ni nada. Pues están todos trabajando. Yo no sé por qué. ¿Qué pasó? Algo que fue como una intuición. Como diciendo... Bueno, pues bueno, puse. Vale. Y resulta que ahora viene una chica que trabaja en el paro, ve mi anuncio, el mismo día que lo pongo, le hace una foto y se lo manda a la chica que está trabajando ahí conmigo. Porque son amigas. Le manda y dice, mira, en esta tica están buscando óptico. Y me llama. Y me llama. Y está trabajando. Encima, viva la mía. Estuvo trabajando diez años y después dejó trabajar porque estaba creando dos niños. Y ya quería volver a trabajar. Y se lo dijo a la amiga y se lo dijo a la amiga. Y bueno, ella en dos o tres días resolvió todo y bueno. Y sí tenía que hacer eso. Pero es una cosa que es que... Pero pusiste el anuncio en el periódico. No, lo puse en el internet, en el paro. Una oferta en demanda de empleo o lo que sea. Una oferta de empleo. ¿En dónde? ¿Cómo se llama? ¿El dinem? ¿Se me va antes? ¿Ahora cómo se llama ahora? El sepe, ¿no? El sepe. ¿Se llama ahora? El sepe. Que se pone, el anuncio se pone en el colegio de ópticos, en cosas especiales para ópticos. Pero no me preguntes por qué. Algo me apareció, algo me dijo, algo pasó que digo, voy a hacer eso. Yo sé que ahí está la dificultad. Pero tú sabes lo que pasa. Que si yo no llego a hacer eso, pasa otra cosa. Dios nos dice, venga, si no es por ahí, ya se fastidia todo. No, no, te vas a dar oportunidad por todos lados. Por todos lados. ¿Hubiese pasado otra cosa? Hay que saber verla. Hay que saber verla. Y para eso hace falta estar en gracia escuchante. Ah, vale. ¿Y cómo se está en gracia escuchante? Observando. Observando, armonizándote, no viviendo alcohol, no viviendo cafeína, no fumando, no drogándose, no comiendo carne. Y yo, para tú. Lo dicen los maestros, no lo digo yo. Chocolate tampoco. Ningún excitante. ¿Café? ¿Café? ¿Escitante nada? Ni cafeína y nada de eso. Ni teína, ningún excitante. No te lo hemos escuchado poco. No, el chocolate tiene también cafeína, me parece. Nada más que... Vamos a ver. Un poquito. Vale, pero que no esté todo el día pegándote. San Germán lo llama el café fuerte. Que no sé lo que significa, no. Cuando habla de eso, dice, lo llama el café fuerte. El exceso de azúcar tampoco. Bueno, todas esas cosas son las que no te dejan oír a tu Cristo interno, a tu alma. ¿Eh? El café fuerte será que no será descafinado. No, no, el descafinado no... Pero en aquella época no existía el descafinado. Pero el café es una planta. ¿Eh? Es una planta. Y la coca, ¿eh? Es una planta, ¿eh? Y... Y la marina. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué es una planta? ¿Qué tiene que ver esto con esto? ¿Qué tiene que ver que no comes nada de eso? Vamos a ver. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué no hay que comer nada de eso? ¿Qué tiene que ver? Para tú escuchar a tu alma cuando te habla, que te está todo el día diciendo lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer, ¿vale? Tú no escuchas, ¿por qué? Porque hay mucho ruido. Tú tienes que apagar los ruidos. Tienes que quitar la música, bajar la música. ¿Cómo se baja la música? ¿Cómo haces tú? Pues tienes que ponerte todos los días, tienes que armonizarte todos los días unas pocas de veces. ¿Vale? Intentad estar todo el día armonizado. Si bebes alcohol, ya no puedes oírlo. Primero, y dice Saint Germain que el alcohol crea una sustancia en el cerebro que te deja ir medio atontado y se queda ahí. Eso va a empezar. Ni el exceso de azúcar. Todas esas cosas impiden, eso es el ruido que a ti no te deja escuchar a tu alma. Aparte del ruido. Aparte de que tienes que estar aquietado todo el tiempo que puedas. Eso lo hemos dado nosotros ya. Bueno, tú, como venías menos antes, ahora vienes más. ¿Qué pasa? Dice, ¿por qué tú eres tan estricto con las cosas? Bueno, pues porque yo quiero escuchar a mi alma. Pues no bebo, no fumo, no como carne, no tomo cafeína, ni me cedo en el azúcar, ni nada de eso. Intento estar tranquilo o lo menos nervioso posible todo el tiempo que puedo. Y además, yo me doy cuenta cuando me altero inmediatamente y bueno, ya voy bajando. O si no me avisan la vida, en la vida me avisan, o yo he dicho que me doy golpe y esas cosas, eso lo contaba yo. Señores, esto requiere de un esfuerzo. Yo no digo que vosotros empecéis a hacer todo eso ya, pero uno lo haciendo poquito a poco. Yo lo fui poquito a poco. Todo de golpe no sale nunca, no funciona. Tiene que ser poquito a poco. Y entonces cuando tú escuchas, tú crees, entonces cuando tú tienes esas intuiciones que escúchame, que a veces son y a veces no son, que yo me he equivocado más veces de las que he acertado. Y sigo, me sigue pasando. ¿Vale? Y otra cosa es que no te agobies con los problemas que tú tienes en manos de Dios, porque entonces, es que más, te dice una cosa, que son las cosas, es lo que parece, después no es lo que es, es lo que parece. Porque yo ahora mismo estoy sin casa, estoy de alquiler. Yo tengo una edad que ya tenía que tener mi casa. Y me vas con todas las que yo me he comprado, con de narices. ¿Vale? Bueno, mi situación, ¿qué más da? ¿Y qué hago? ¿Me pongo a pensar eso? No, yo lo que estoy esperando es a ver qué casa me da Dios. No estoy diciendo, es que no tengo. No, 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 al revés, a ver qué casa me va a dar. Hoy mi hija dice, oh, es que se ha descolgado la mampara de... Tengo que tener más cuidado, coño, estoy ya harto de poner la mampara. Dice, déjala así, ya cuando nos vayamos a la casa nueva, pues ya la arregla antes de irte. Total, no molesta tanto, para no dejársela allí a... ¿Por qué un coñazo ponerla? Pues tiene un problema, ¿verdad? Mampara eso. Y digo, claro, cuando me llamo a la casa nueva. ¿Cuándo? Pues cuando Dios me la traiga. ¿Y yo qué hago? Nada. Pero mejor mañana hay algo que dice, ah, mira. Y por ahí tiro. Y si no, pues me lo dirá de otra forma, hasta que yo me entere. De todas formas, yo le digo a mi Cristo interno que me hable claro. Que yo lo entienda, que yo sepa cuando me está hablando. Yo se lo pido. Además, vamos a hacer un ejercicio de eso. Hacemos un ejercicio de eso. Para que vosotros veáis la parte práctica, porque si no, no sirve para nada. ¿Otra vez? ¿Esta otra vez? ¿Esta otra vez? Yo me quedé que la había encontrado. ¿Y si habéis todo el mundo a la vez? ¿Qué? Que es un vestido que lo he visto en varias ocasiones y me surge en varios sitios ese vestido. Y no sé si es que ese vestido me lo tengo que comprar. ¿Ese vestido? Otra vez en el vestido. Ay, eso no es. ¿Eso no es? No, eso no es. ¿Ves? Bueno, yo también había ahí una tienda al lado de mi casa y una camisa que me encanta. Y me acaba de comprar camisa y ya tengo camisa que yo no sé qué hacer con ella. Y encima no me gusta plancharla. ¿Sabes? Y la veía ahí y yo sé que era un capricho. Y la veía a todos lados. Estaba a todos lados de mi cabeza y todo el tiempo ahí. Y ahora cuando fui a comprar ella, porque no me cuentaba más, ya la habían vendido. Gracias a Dios. Tu otra suerte. No, porque yo necesito un vestido para un evento. Ah, bueno. Pero eso no tiene que ver. Tú quieres un vestido y tú salve a Dios. Yo te mando un vestido mejor que ese. No, como ese. ¿Me está poniendo ese? ¿Me está poniendo ese? No sé. Por eso es lo que no se tiene que... Cómpratelo ya. A mí me suena a que es capricho tuyo, no es de Dios. No, no es capricho. No, no. Cómpratelo ya. No ni nada. No me llamaste en tona. Cómpratelo. Vamos, pero espérate, 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 espérate. Vamos a ver. Yo me acuerdo una vez que estaba en la... Se lo he contado yo también. Que estaba en la estación de Atocha y tenía ahí un Alfa Romeo súper chulo, así en plan deportivo, muy bonito. Y hubiese coche y yo quería un coche como ese. Y yo soñaba con ese coche. ¿Vale? Y tiempo después tuve un Alfa Romeo mejor que ese, que todavía no existía en aquel momento, mucho mejor que ese. Y ese nunca lo tuve. Ni ganas. Después del otro... Ese coche lo tuve yo ocho añitos. A lo mejor el vestido es más bonito que ese y mejor que ese. Hola, pues. A ver. De nuevo, pilla no te vayas. A ver, y yo quería ese coche y yo se lo dije, y yo lo pedí, lo repetí y todas esas cosas. Yo soñaba con ese coche. Al final me vino otro mejor. Dios te da eso o algo mejor. Así que no te agobies. Si ese se viene y si no, pues algo mejor. A saber. Yo qué sé. Es que yo no sé. Cada uno tiene su vida y sabe lo que son las cosas que le van pasando. Yo no me sé la vida de nadie ni nada. Hacemos un ejercicio. ¿Sí? Venga. Empezar a respirar conscientemente. Vamos a ir respirando. Cerramos los ojos. Venga. Cerramos los ojos y vamos a ir respirando. Poniéndole atención a la respiración. Cómo el aire entra. Cómo sale. Cada vez que inspiréis, ese aire es luminoso. Y es luz que entra dentro de vosotros. Inspirad luz. Iros llenando de luz, poco a poco. La inspiración va llenando de más luz. Ir relajando todo el cuerpo, desde la cabeza hacia los pies. Diciendo a tu frente, relájate. A tu cara, a tu cuello, a tus brazos, los hombros, las manos. Ir bajando poco a poco y ir relajando todo. Aquietando. Sin perder la atención en la respiración. Ahora visualizad en el corazón una luz, un sol brillante, deslumbrante en el centro de vuestro corazón. Que es vuestra alma. Sentirla. Siente ahí como una presión. Observa si sientes algo ahí en ese lugar donde está ese sol brillante. Y ahora le vamos a hablar. Como si es un amigo. Tú se lo dices. Tú dices, amado Cristo interno, yo sé que tú me estás hablando constantemente. Que tú quieres cosas para mí mejores cosas que las que yo mismo quiero. Haz que yo pueda escucharte. Guíame en todo lo que vaya a hacer. Y avísame cuando no tenga que hacer algo. Encárgate de todo en mi vida. Hágase tu voluntad. Yo sé que tú tienes el único poder. Téreme prosperidad, salud, belleza. Llévame de paz. Llévame a donde tú sabes que siempre tengo que estar. No permitas que le haga daño a nada ni a nadie. Sé mi guía, mi maestro. Dile lo que tú quieres. Pídele que manifieste lo que tú quieres en tu vida. Siempre que sea bueno. No te metas en la vida de los demás. Incluso te puedes sanar. Esa luz que tú ves en tu corazón. Tiene unas vestiduras que son tres llamas. La llama azul, la llama dorada y la llama rosa. ¿Vale? Póntela ahí en el corazón, visualízala y hazla grande. Expándela hasta que la llama dorada llegue al cerebro tuyo y lo inunde con su luz. Y ahora, si tú tienes una parte de tu cuerpo que está enferma, métela dentro de esa llama. Supongamos, es un riñón, lo coges y lo metes dentro de esa triple llama para que se sane. Y se va sanando. Todo lo que metes dentro de la llama triple se sana, lo dice el maestro El Arión. Y es cierto. Y ahora, habla con tu alma, con tu Cristo interno y dile lo que quieres. Pídele consejo, le ayuda y dile exactamente lo que quieres. Él te lo da. Pídele consejo, le ayuda y dile lo que quieres. Pídele consejo, le ayuda y dile lo que quieres.